El amor, de tanto usarlo, de tanto loco abrazo, sin medida, de darnos por completo, a cada paso, se nos quedó en los manos, buen día. Y así está la gente del Consejo Asesor LGBTT del gobierno de Ricardo Rosselló. Parece que se rompió el amor, ¿sabe qué? Renunciaron por lo menos tres miembros del Consejo Asesor, y el último fue con una carta calientita. Estamos en Hoy el Punto Eres Tú, ¿y sabe quién es Hoy el Punto? El gobernador Rosselló, el Joan Vélez como miembra del Consejo Asesor. Cecilia La Luz, el licenciado Alejandro Vázquez, creo que es, sé que es Alejandro, no, licenciado Alejandro. Hola, Manuel Ernesto Rivera. Saludos Carmen y saludos. ¿Cómo estás? Y saludos al público de Bonita Radio. ¿Cómo te cae, cómo te queda el ojo que haya renunciado Miguel Vázquez? Y antes de seguir con el tema, recuerde que estamos en Bonita Radio, y desde ayer estamos transmitiendo desde la página de fanáticos de Bonita Radio en Facebook. Importante para que nos busque, estamos ahí. Consejo Asesor, Miguel Vázquez Rivera. Pues mira, la carta de Vázquez Rivera es bien fuerte, ¿no? Yo creo que él hizo bien, no se puede estar con Dios y con el diablo. En la medida en que el gobierno apruebe un proyecto de ley de libertad religiosa y el de terapias de conversión, se abre la puerta para que en efecto haya discrimen contra una comunidad ya vulnerable y que ha sufrido discrimen por décadas en este país. Y al tú permitir que por tu libertad religiosa o por tus ideales religiosos o tu fanatismo religioso puedas discriminar contra alguien y no prestarle servicio, pues estás haciéndole un flaco servicio a un ser humano, que da igual su orientación sexual. La orientación sexual no tiene nada que ver con lo que es un ser humano, y a un ser humano no se le pueden negar unos servicios que necesita, porque el gobierno está para prestar servicio, no para coartar o discriminar. Claro. Los derechos humanos no son negociables. No son negociables. Mira, vamos a poner en contexto lo que está pasando, porque Georgie Lizari, creo, él está en Nueva York, saludo Georgie, creo que no lo sabía. Lo que ha pasado hoy es que Miguel Vázquez Rivera, miembro del Consejo Asesor del Gobernador, que como ustedes saben, se anunció con bombos y platillos por esta administración de gobierno, sobre todo Ricardo Rosselló hizo una conferencia de prensa con todos los anteriormente señalados, para decir que él tenía un consejo asesor y que ahí estaba cubierta, abrazada a la comunidad LGBTIQ en la administración de Nuevo Cuño, porque eso fue en el 2017. ¿Qué pasa? Hoy Miguel Vázquez Rivera, psicólogo, hizo pública una carta a través de su cuenta de Facebook, la recogieron los compañeros del periódico El Vocero, donde establece que tenía que renunciar por una cuestión de principio, porque él había estado, tiene un compromiso personal con la comunidad LGBT, tiene un compromiso profesional con la comunidad, y una de las cosas más importantes que dice esa carta, es que los proyectos promueven el malestar y la pobre salud mental de las comunidades diversas en sexo, género y orientación sexual. Entiendo que no se puede complacer a todos los sectores, pero realizar proyectos de ley que dejen la puerta abierta para el ataque en contra de una minoría que por años ha sido vulnerabilizada, es injusto, degradante y atenta contra nuestra dignidad. ¿Por qué me parece que es importante esto? Mire, vamos a ser bien honestos en este programa, con relación a lo que acaba de pasar en ese consejo asesor. Miguel Vázquez Rivera es un joven definitivamente del corazón del rollo del Partido Nuevo Progresista. Miguel Vázquez Rivera es el hijo de Miguel Vázquez Botet, una persona que como ustedes saben en el pasado estuvo vinculado estrechamente, ha sido secretario del Partido Nuevo Progresista, y estuvo vinculado a la administración del padre de Ricardo Rosselló, Pedro Rosselló. Para que este joven haya tomado esa decisión, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, tiene que haber sido atropellante lo que ocurrió en ese consejo asesor, porque más adelante en esa misma carta, y yo la voy a hacer pública en Bonita tan pronto terminemos en este programa, establece claramente que allí se discutieron esos proyectos con algunos miembros del consejo, no con todos los miembros del consejo, así que ¿qué tiene que haber pasado? ¿Quiénes fueron esas personas? Definitivamente para mí, Joan Vélez, Cecilia Dalú y el director ejecutivo, que es el licenciado Alejandro. Sí, porque Joan... Ellos fueron los que fueron a la conferencia de prensa. Joan Vélez es la presidenta, y... Exacto. Ciertamente, Miguel Rivera debería decir, Vázquez Rivera, debería decir quiénes fueron los miembros del consejo que supuestamente llegaron a ese consenso con los líderes religiosos para que se aprobara un proyecto que, como bien él menciona en su carta de renuncia, abre la puerta a que haya discrimen y que haya miembros de la comunidad LGBTQI que no reciban servicios o que le nieguen servicios en agencias de gobierno, a tenor con el fanatismo religioso o creencia religiosa que pueda tener cualquier funcionario público. Y yo lo traigo, traigo el asunto de la vinculación político-partidista, porque este no es el único miembro del consejo asesor. Aparentemente hay otro miembro del consejo asesor que es un arquitecto, por lo menos eso menciona la nota de los colegas del vocero, que también renunció. Y ya hace una semana, cuando el proyecto de libertad religiosa fue presentado en la fortaleza, por esas tres personas que mencioné antes, contata a Charbonnier, la fundamentalista religiosa de la legislatura de Puerto Rico, la representante Charbonnier, con el sacerdote Carlos Pérez, que también es de ese grupo de fundamentalistas religiosos hacia la iglesia católica. Charbonnier. Sí, tienes que, porque si no se escucha acá. Esas fueron las personas que presentaron. Ese día ya había otro miembro del consejo, y voy a decir su nombre porque sé que fue el joven Luis Conti quien renunció al consejo en ese mismo momento. O sea, ¿consenso de qué? Gobierno de Puerto Rico, que anuncia un consejo, un consenso con los fundamentalistas religiosos, porque no tienen consenso al interior del consejo LGBTT. Bueno, ahí lo que tienen es un sal para afuera. Sí. Fíjate que... Sálvese quien pueda, salvo el amor, como dice lo asegurado. Sálvese quien pueda, y lo peor es que las renuncias que se han visto en el gabinete, a nivel de cargos altos, ya se transfieren incluso a consejos que no... O sea, que la realidad es que no se puede estar con Dios y con el diablo. O usted está a favor de los derechos humanos de todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual, o usted está a favor de que se discrimine a un grupo en particular, porque usted no está de acuerdo con ese grupo. No, definitivamente. Porque aquí nadie discrimina contra los religiosos. Aquí ningún protestante, ni ningún católico, ni ningún ateo, ni nadie ha ido a una agencia de gobierno donde le digan, no, es que usted es evangélico y yo no lo voy a atender. Exacto. Pero entonces se va a permitir que un gay o una lesbiana o un transgénero o un transformista vaya a una agencia de gobierno y le nieguen el servicio. O sea, eso se va a permitir. Pues entonces usted lo tiene que decir, usted tiene que decir, ¿sabe qué? Yo favorezco el discrimen como gobernador, favorezco el discrimen contra las personas por orientación sexual. Sí lo favorezco. Claro. Y por eso, si alguien es religioso en el gobierno, le puede negar el servicio a una persona gay. Y usted lo tiene que decir. Y si usted es consistente con las posturas que asume, pero no puede estar con Dios y con el diablo. No puede decir con esta mano, sí favorezco que no se discrimine contra las personas gays. Y por el otro lado decir, apruebe un proyecto de libertad religiosa para que el religioso que le dé la gana discrimine contra un gay. Exacto. Punto. Así de sencillo. También la carta de Miguel Vázquez Rivera establece, el proyecto de libertad religiosa, sin embargo, es el más preocupante. Su redacción es tan ambigua que deja una puerta demasiado amplia para continuar replicando el discrimen social contra muchas comunidades y personas LGBT de parte de personas naturales. Eso es precisamente lo que hemos insistido, hemos traído a la presidenta de la Asociación de Psicología, a uno de los psicólogos que participa del Comité LGBT de la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico. O sea, hemos hablado con muchísimos expertos, asumimos nosotros, Bonita Radio, y yo me incluyo, una postura de mucha crítica y de un análisis profundo de lo que está haciendo el gobierno de Puerto Rico con relación al proyecto de libertad religiosa y al proyecto de terapias de conversión. Como siempre voy a comentar, porque está lleno el muro de comentarios sobre este tema, miren la conferencia de prensa de CAVE, que había un montón de personas religiosas que tampoco están de acuerdo con los proyectos. Es decir, ni consenso de las comunidades LGBT ni ni consenso de las comunidades de fe. Exacto. Bueno, precisamente porque en la conferencia de CAVE había muchísimos grupos representantes de las comunidades religiosas diversas, porque allí estaba todo el mundo, y había mucha gente de la comunidad LGBT igual. Así que, ¿cuál es el consenso? Yo quisiera saber si es que ellos tienen un poquito el síndrome de Norma Burgo, que ellos no saben contar, pero también es un problema conceptual con el asunto de la palabra consenso. ¿No te parece? Sí, 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 es que se prostituye la palabra. Sí, sí, es literal. Literalmente prostituyen la palabra. En los asuntos de dignidad no se puede negociar. No se puede negociar. O sea, los derechos humanos, de nuevo, no son negociables, y uno no puede ir a Dios rogando y con el mazo dando. Mira, Osvaldo hace un comentario, y yo lo voy a traer, porque me parece que es importante que siempre tratemos de establecer si realmente esas son las cosas que nos pasan. Y me acabo de dar cuenta que no ponen ni las luces, pero no se ve amarillo hoy. Bueno, es que soy así. Realmente el día ha sido complicado. Tuvimos una ausencia de nuestro técnico. Tuvimos una ausencia. Vamos a decir, un traspié haciendo ejercicio. Así que, bueno, Sixto, que te mejores pronto, porque yo sé que nos estás escuchando. Exacto. Osvaldo trajo algo del asunto de, aquí se prostituyen las palabras y las personas. Y cuando habla de las personas, yo quiero traer lo que él había comentado arriba, porque él había hecho un comentario de, se quedaron los que tienen puestos en el gobierno, y los que tienen contratos con el gobierno. Por supuesto, o sea, hay algunos que se venden por dinero. Y tú habías, exacto, y tú y yo habíamos comentado antes de empezar el programa, precisamente, quiénes están porque tienen un compromiso con el partido. Porque, mire, allí en ese consejo no hay un popular ni un independentista, perdóneme. No, eso son, todos son de confianza. Todos son PNP. Todo el mundo es de confianza y del corazón, del rollo del Partido Nuevo Progresista. Eso es así. Que, ojo, que también han sido discriminados. Porque la presidenta del consejo LGVTT, Joan Vélez, ustedes recordarán, fue nominada para ser procuradora de las mujeres, y Evelyn Vázquez y Tomás Rivera Chatz, dijeron que sobre su cadáver, y aprobaban ese nombramiento, la colgaron. Y Joan Vélez sigue trabajando con el PNP. Tanto que está en fortaleza como presidenta del consejo asesor, LGVTT. Y tú y yo hablábamos anteriormente, y de alguna manera recoger lo que Valdok trae, se prostituyen las personas y también la gente tiene que saber que usted se queda en la historia donde usted se posiciona. Porque mire, la vecina mía, que no es figura pública, puede hacer lo que quiera, puede diferir conmigo y venir a hablarme peste de la comunidad LGVTT, y tenemos una gran discusión y se queda aquí, ¿verdad? Pues lo discutimos, yo sé que ella es una homofóbica, etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo cuando usted está en la palestra, porque hoy mismo Joan Vélez le contestó a la compañera del vocero que no iba a comentar nada sobre los proyectos de libertad religiosa y terapia de conversión, porque eso está en el foro legislativo. Bueno, volvemos, una contestación leguleya, que realmente lo que hace es comprometer su posición pública, como mujer gay, como pro-aborto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por estar en una posición, en la fortaleza, que tiene perfecto derecho a trabajar con el que tiene que trabajar, pero que con usted que eso también se queda ahí. Entonces yo creo que esas cosas siempre hay que traerlas, porque es como si eso pasara desapercibido y nadie se acordará. Yo no sé, pero yo me voy a preguntar. Sí, a mí me da mucha pena. De hecho, yo me acuerdo de Joan Vélez, ¿verdad? Que la colgaron. De eso nos acordamos todos. De eso nos acordamos, ¿verdad? Y la colgaron precisamente por ser lesbiana. Claro. O sea, a nadie venga a decir que la colgaron. No, pues no, ella era PNP, pero era lesbiana y por eso la colgaron. Punto, porque son unos homofóbicos. Tomás Rivera Chal, Evelyn Vázquez y todos los secuaces que hay allí. Este, que de hecho, Evelyn Vázquez es peor porque contrata a la empresa donde está contratado a su esposo y supuestamente ella no sabe nada. O sea, es que este es el gobierno de que nadie sabe nada. No, porque ella es estrés y tiene amnésica. Exacto. Bueno, debe ser eso. Ah, ok, perdón. Miren, pero ciertamente, de nuevo, Joan Vélez tiene un reto bien grande porque tiene que decidir si por conservar su sueldo, ¿verdad? Claro. Y va entonces, de alguna manera, a hacerse cómplice de la aprobación de estos dos proyectos que van en contra de lo que ella promulga y defiende, por lo menos públicamente. Hay que ver si, de nuevo, se vende por dinero. Yo esperaría que no porque es muy lamentable que todo esto se da a solo dos días que el Consejo estaba celebrando y me parece justo destacarlo también que se aprobó el reglamento uniforme de la ley que no permite el discrimen por orientación sexual en el empleo, que tú sabes que todas las leyes tienen que ir acompañadas de un reglamento de cómo va a ser la aplicabilidad de esa ley en todas las agencias. El Consejo logra la aprobación de ese reglamento y lo divulga hace escasamente dos días. Y entonces hoy nos enteramos del Revolu y de todo lo que está pasando allí adentro que no necesariamente, pues, obviamente no hay consenso allí adentro de ese organismo. Bueno, no hay consenso con la comunidad LGBTT, como decía Osvaldo. Tampoco hay consenso con los religiosos, por lo que decimos. Hay religiosos en este país. Gente, religiosos, cristianos. Porque hay una cosa que tenemos que hacer bien clara. Aquí los que se han ido a tratar de establecer que el gobierno asuma una política pública en contra de las minorías sexuales, etcétera, son los cristianos fundamentalistas. Ya las iglesias históricas hicieron una parte, la presbiteriana. Ricky Rosado, el padre Carlos Pérez, que trabaja como asesor de María Milagro Charbonnier. Hay un fundamentalismo religioso entre algunas iglesias históricas, como es la católica, algunos elementos de ella, y otros de las que yo denomino como las Cristo Inc., porque salieron de las iglesias históricas, porque está de Wanda Rolón, etcétera, etcétera, y organizaron sus propios tinglados y ya sabemos por dónde corre el dinero ahí. No hay consenso, pero en ese asunto yo sí voy a establecer lo siguiente. ¿A quién usted le da la cara? Cuando usted hace una cosa como esa, ¿a quién usted le da la cara? Porque como tú dices, hace dos días estaban promoviendo el asunto del reglamento de la ley por discrimen, pero al interior del Consejo tienen sus serios problemas. Ya sabemos lo que habían hecho antes con el consenso, con el alegado consenso. ¿A quién quieren engañar? Es por los mismos votos, y a eso voy. Porque es que si ellos dan la impresión de que en efecto están haciendo algo por la comunidad, pues ellos pensarían que ese corazón del rollo del Partido No Progresista, que está dentro de la comunidad LGBT, perfecto, va a seguir con ellos. Mire, pero es que lo de la libertad religiosa y las terapias de conversión es demasiado fuerte. Eso va a la médula de la salud mental, como dijo bien el doctor Miguel Rivera, el Vázquez Rivera de la gente, o sea, a la salud mental de los niños y las niñas. Y él es psicólogo, él sabe de lo que está hablando. Y trabaja con la comunidad. Tiene un libro sobre salud que acaba de publicar también ayer o antier, sobre salud LGBTQ, para precisamente, ¿verdad? Acercarse de una forma adecuada y salubrista a las personas, vamos, que sufren el discrimen. Oye, que las familias los botan de las casas cuando le dicen que soy gay. Aquí hemos escuchado por años personas y padres y madres diciendo, yo prefiero que mi hijo sea un asesino a que sea gay. Así mismo. Entonces, cuando tú tienes una mentalidad como esa, tú no puedes abrir la puerta ni permitir que se siga discriminando con otra gente, creando una ley que permita ese discrimen. Claro. Osvaldo dice, Cecilia La Luz le baila a quien le dé chavo. Recuerden que cuando Tomás Rivera Chatz le daba dinero para su centro comunitario. Cuando le daba, no. Cuando le da. Cuando le da, porque todavía ese centro comunitario de Cecilia La Luz se mantiene abierto gracias a que el Senado todavía mantiene la asignación presupuestaria para el centro. Y entonces, por eso es que Tomás Rivera Chatz se atreve a decir en algunos medios que no es homofóbico. Que no es homofóbico. Porque tiene el token de Cecilia La Luz aquí para... Y bueno, y porque asesores que trabajaron con él fueron nombrados a la judicatura y hoy ocupan una posición en la judicatura. En el tribunal apelativo. En el tribunal apelativo. Se me olvidó el nombre, pero ya mismo me sale. Sí, es cierto, un asesor de él que también es miembro de la comunidad y es juez del tribunal apelativo. O sea, y entonces por eso él no es homofóbico, por favor. Sí, claro, porque yo no soy racista porque yo tengo un amigo negro. Ah, exacto. De qué son los, ¿verdad? Justificaciones. Sigue diciendo, llegó al extremo de poner, Cecilia, en riesgo a las personas de las comunidades LBT, particularmente a hombres gays, cuando en su programa de radio hizo una lista de los lugares de encuentro sexual y planteó que colaboraría con la policía en los arrestos. Eso es lo que se habla cuando la gente dice que traiciona a la comunidad. Usted, como bien dice el compañero, y yo lo suscribo, no puede estar con Dios y con el diablo. Así es que qué interesante que estemos hoy, precisamente hoy, hablando de lo que descubrió Miguel Vázquez Rivera. Yo voy a decir lo siguiente en mi carácter personal. Yo espero que la Junta de Sud de Bonita no me regañe. Realmente no creo que me vaya a regañar. Yo creo que todos los renunciantes le hicieron un honor a la dignidad. Todos los renunciantes se miraron al espejo un día y dijeron, yo voy a poder mañana levantarme y mirarme en este mismo espejo, siguiendo en un proceso donde precisamente se ataca lo que yo soy. Me parece que eso es de mucho valor. Y en este momento en Puerto Rico, que tenemos no solamente ausencia de dignidad, que tenemos a un pueblo bastante dormido y sometido al miedo. Y sumiso. Exacto. Y sumiso, que no se mueve a actuar contra lo que son las injusticias. Me parece que esas posiciones son importantes que se resalten. Así es que yo felicito a Miguel Rivera, a Vázquez Rivera, yo felicito a Luis Conti, al arquitecto Carrero, que entiendo que ese fue la otra persona que renunció, porque es verdad que la gente mañana, esos correligionarios de ustedes, es posible que le vienen la cara y le reprochen lo que le hicieron al partido. El día de mañana, todos los que sabemos lo que es la dignidad, les vamos a decir qué bueno que le hiciste caso a tus principios. Mira, Teresita Fuentes renunció a sí mismo. A sí mismo. Por un asunto de dignidad. Y de principio. Y de principio. Los principios, de nuevo, no son negociables. Y la dignidad tampoco. Y si usted entiende que usted está siendo utilizado en una posición, pues usted no debería estar en esa posición. Si es que usted se respeta a sí mismo, como persona, respeta sus principios y respeta su dignidad. Estas fuentes de nosotros son terribles. Como ven que se nos olvidó el nombre, Gerardo Flores. Gerardo Flores. Claro, Gerardo Flores. Ahí está. Pero bueno. Bueno, yo voy a hacer una llamada y mientras, quizás, podemos hacer, yo voy a hacer, para bajar un poquito el tono, porque es verdad, yo sé que a veces nosotros nos ponemos, pero en este hoy el punto eres tú, tú sabes que nos gusta reírlo. Sí, también. Hablando de libertad religiosa, hablando de fundamentalismo religioso, hay un chiste de mal gusto o hay un rumor de mal gusto. El rumor de mal gusto es que el exalcalde de Yauco, Abel Nazario, que como ustedes saben es un senador por acumulación. Acusado en el foro federal. Así, mire, así, a ley de enaz, como dirían en country, de ir a un juicio. Pero lo que me dicen es que es posible que no vaya a juicio, que haya una alegación de culpa. Eso lo pondría fuera de la legislatura de Puerto Rico. El cuento de mal gusto es que el pata Charbonier va a irse parcerado por acumulación. Bendito sea Dios, pero ¿por qué? ¿Qué nos pasa esto? Mira, yo lo... ¿Tú sabías algo? Bueno, yo lo más cercano que sé de eso, y lo quiero leer. No, no, leílo. Porque te enviaron un galgo. No, porque es que fue público. Y me estuvo tan bonito. Y tan pertinente y tan preciso. Y es la reacción del senador Vargas Vidot. Vargas Vidot exactamente hace dos días. Cierto. Escribió, Acabo de escuchar la trágica noticia de que la señora Tata Charbonier pretende correr para el Senado. Esto debe de considerarse una nota lúdica o luctuosa. De todas formas, ojalá sea un chisme malo, porque si es verdad, irreverentemente expreso que se jorobó la bicicleta full. Palabras del senador independiente, José Vargas Vidot, que aquí en Bonitas Radio me atrevo a decir que suscribimos. Yo lo suscribo totalmente. Sería quizás la primera y única cosa que he estado de acuerdo con Vargas Vidot en su carrera política de dos años. Sí, porque ha sido bastante establishment. Bastante establishment, y ha llegado al Partido No Progresista. Yo nunca voy a olvidar que cogió un millón de pesos su organización sin fines de lucro de Luis Fortuño, y después le hizo un anuncio a favor a la policía de Puerto Rico. Pues con favor, con favor, se para, dicen. Pero mira, tú sabes lo que es eso. No, no, sería, o sea, sería terrible. Se va a dar la acumulación. Y ya, y ya... Tú sabes cuál... Lo más que me preocupa de eso es el factor reconocimiento. Porque para los políticos no importa que hables bien o que hables mal. No importa cuál sea tu gesta legislativa. Por eso es que se meten al guitarreño todos los días. A esa cosa. A ese personaje. Con ese personaje. Exacto, con el personaje. Hablar sandese y hablar estupideces. Y a gritar. Y a gritar. Y en horas que deberían estar legislando o atendiendo a sus constituyentes están metidos allí en el programa. Este... Que no aportan nada. Realmente. Más allá de la... Desinformación. De la diatriba política que allí se forma. Con un personaje que evidentemente tampoco tiene la preparación periodística necesaria como para llevar a cabo un interrogatorio o una sección de preguntas serias. Sí, sí, definitivamente. ¿Verdad? Pero en eso también han caído los medios de comunicación. Es otro programa. Es otro programa. Y entonces me preocupa que por el factor reconocimiento de que ha tenido María Milagro Charbonnier pues tenga posibilidades reales de ocupar un escaño en el Senado si se mueve el Senado. No debería tener... No debería tenerlo en la Cámara. Ni debería revalidar en la Cámara. Y tampoco debería... Si se presenta nuevamente en las elecciones a tener un escaño en el Senado. Pero lamentablemente aquí la gente vota. La masa vota. Ah, me suena este nombre. Y va porque no van educados. Claro. O sea, la masa, el populacho. No va educado. Ahora, yo tengo... Sí, y fíjate que se nos une. Porque es que hablar de Tata es hablar de fundamentalismo religioso. Ahí dice... Osvaldo, recuerda que Tata es parte de la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y Tata. Y Tata. Estoy de acuerdo. Ahí deja eso, dice... Cambio el tema. Dice María Elsa. Prometo que lo voy a cambiar en dos segundos porque vamos a hablar de libertad religiosa precisamente con un profesor de ciencias médicas. Y de negocio religioso. No sé si te has fijado y esto me voy a salir un momento del tema, pero que la torre de oración de Rodolfo Font ahora van a ser unos apartamentos para renta. Ah, sí, sí. Unos apartamentos que están construyendo ahí. ¿Cuánto te han puesto que le han hecho mucho? Pero para renta no son para la venta, son para renta. O sea, que la iglesia que construyó una torre que nunca pagó impuestos sobre esa torre, ahora se va a lucrar de esa torre cuando al gobierno le cedió ese terreno por el valor nominal de un dólar. El fenecido, el fenecido José Aponte de la Torre, alcalde de Carolina. Que hay que decirlo. Eso fue así. Yo soy de Country Club. Estudié con el hermano menor, con Moisés, el hermano menor de Rodolfo Font, padre. Y yo les puedo decir que eso es más viejo que el frío. Que Fuentes de Agua Viva era una iglesia de marquesina frente al Roberto, al parque Roberto Clemente, allí en Leiturregui. Y finalmente, hasta Iri Chacón le dio chavo, ¿te acuerdas? Bueno, le robó la sortija de matrimonio, denunció a Iri. O sea, oye, estamos, miren, oye, eso lo denunció la propia Iri Chacón, que le había robado la sortija. Y eso, cambiamos el tema, pero bueno, todo tiene que ver, porque hablaba yo del fundamentalismo religioso, incluido Rodolfo Font, Otilio, o whatever, como se llame ahora, el hijo de Rodolfo. Es, será, en la suma, en la calculadora de Norma Burgos, digo, perdón, del Partido Novo Pobrecista, ¿será más la comunidad que los fundamentalistas religiosos? Mucho juicio con eso, como también diría mi abuela Reyes Vázquez, mucho juicio con eso, porque ellos están apostando a que los fundamentalistas religiosos le tienen que dar todo esto para que voten por el PNP. Exacto. Juicio, que no, que no vaya a ser por eso, por eso alegan que hay un consenso para aprobar, para aprobar estos proyectos. Yo trato de ser serio. Bueno, yo espero que la senadora Zoela Boy, en efecto, como también se adelantó hace dos días, baje con un informe negativo sobre el proyecto de libertad religiosa. ¿Verdad? Ella ha sido consistente, ella ha sido muy defensora de los derechos de la comunidad LGBTT. Sí. Así que esperaríamos que en efecto baje con un informe negativo y que eso, pues, se quede ahí. Bueno, yo quiero... Y el gobernador saldría bien parado, si te pones a ver, o sea, si se cuelga en la legislatura, el gobernador sale bien parado. Si en la legislatura lo aprueban y el gobernador lo veta, como quiera, el gobernador sale bien parado porque la legislatura tiene la potestad de irle por encima al veto. al veto. O sea, que políticamente el gobernador va a salir bien como quiera. Lo que pasa es que tú estás pensando que a esta administración en este asunto le preocupa, es un asunto sustantivo que le preocupan los niños y las niñas que vayan a terapias de conversión, o le preocupa el discrimen que haya en el gobierno contra la comunidad LGBTT. Yo lo lanzo al ruedo de quienes nos están escuchando que son muchos hoy. Están interesantes y están escribiendo, aportando todo el tiempo. Muy bueno, sí. Yo quiero que ustedes me digan si es que al gobierno le importa o es que está velando los votos. Y sobre todo la segunda pregunta, ¿a qué principio, qué criterio se debe adherir un funcionario público? En el caso de un político un funcionario electo. Pero, antes de eso, yo voy a llamar al compañero Ricardo González Méndez, catedrático de Ciencias Radiológicas del Recinto de Ciencias Médicas, porque el profesor está atendiendo el asunto de ambos proyectos Libertad Religiosa y Terapias de Conversión. Me parece que tiene unas posiciones interesantes y debemos conversar con él. Está fuera de Puerto Rico, pero me dijo que lo podía llamar precisamente para hablar del tema. Así que déjenme, estoy buscando el teléfono, ustedes saben que a veces me pierdo en el asunto de los teléfonos, pero estoy aquí. Yo creo que es importante que mientras más información traigamos, y fíjese que es la información de los expertos, ¿verdad? Usted y yo podemos tener una opinión, porque responsablemente hacemos nuestro trabajo de análisis, responsablemente nos sensibilizamos y pasamos por todo el proceso, pero al país que todavía no está claro de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de proyectos, yo creo que hay que traerles, además de la información de las personas que tienen interés en el tema, como pueden ser los religiosos, de las personas, de los científicos en este caso. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Carmen, ¿me oyes bien? Sí, y estamos escuchándolo y lo escucha ya toda nuestra audiencia porque estamos con los internautas de Bonitas Radio, en este caso en Hoy el Punto Eres Tú, estamos tocando el tema de los proyectos de terapias de conversión y los proyectos de libertad religiosa. Específicamente con relación al proyecto de terapias de conversión, hoy la senadora Anaida Venegas Brown hace un planteamiento de que no es necesario aprobar ningún proyecto porque en Puerto Rico no ocurre esa práctica. E incluso hace alusión de que no hay estadísticas relacionadas y yo quería traer ese elemento de las excusas que está dando el fundamentalismo religioso colado en la legislatura de Puerto Rico sobre la ausencia de evidencias científicas para aludir a que estos proyectos deben ser aprobados. Bueno, Carmen Enid, déjame primero que nada darle saludo a tu audiencia. Gracias. Te comento lo siguiente. Eso es una posición que en lógica básica se sabe que es incorrecta. El hecho de que no haya evidencia no constituye ausencia de que algo esté pasando. Claro. Por ejemplo, muchos casos de enfermedades raras lo que hay es un reporte de casos porque se han reportado 10, 12 casos en el mundo. Así que no hay estudios científicos. Y entramos en una lógica circular en el sentido de que como el gobierno no recoge estadísticas pues no existe lo cual es falso. Han venido al ruedo público varias personas a hablar de lo que les sucedió. En estas terapias estas terapias en el caso de menores uno podría hablar potencialmente hasta de maltrato de niños. O sea, en algunos casos envuelven electroshock. El electroshock tiene unos efectos muy serios fisiológicos en el cerebro y órganos del cuerpo. Además de terapias de deprivación sensorial y de otro tipo. Y eso es muy peligroso para la psiqui. Yo entiendo que hay un trabajo que hacer desde el punto de vista de hacer una relación de estos casos para que se comience a levantar el conocimiento público de lo que está pasando. Y esto es vital porque fíjate que interesante que ahora no hay estadísticas por lo tanto no hace falta una ley para prohibir las terapias de conversión. Hace unos meses atrás yo estaba envuelto en unas ponencias del Código Civil y el padre y licenciado Carlos Pérez hace el argumento de que aunque no hay estadísticas él sabe de siete u ocho casos de menores de edad que se les realizó un aborto y habían sido embarazadas por un mayor de edad y no fue reportado. O sea, cuando les conviene podemos hablar de casos cuando no les conviene hay que hablar de estadísticas y ese doble discurso es peligroso en el debate de la política pública porque a fin de cuentas si el secretario de salud del departamento de salud de Puerto Rico no recoge las estadísticas esto no se reporta esto no es un movimiento médico terapéutico aceptado esto es literalmente una cosa como dirían los jóvenes underground underground así que esto no es una terapia médica aceptada el ser gay no es una enfermedad eso se eliminó hace varias décadas de todos los manuales de diagnóstico de psicología sin embargo seguimos con este discurso que apela a la pseudociencia y que es el que es la pseudociencia es cuando yo digo un disparate pero lo cubro de terminología científica sabes ahora habla prohibir el aborto cuando haya un latido y entonces dicen que a las seis semanas a las seis semanas no hay latido hay un grupito de células que se mueve eléctricamente y que en nueve meses serán un corazón pero en ese momento no son un corazón y no laten pero ver la pseudociencia se pone en este manto de seriedad científica y dicen disparates y crean como dice Trump fake news los fake news exacto y esto es muy importante fíjate hablaban verdad ahorita también del proyecto de la libertad religiosa y de lo que eso implica y lo que voy a decir ahora que tiene que ver cuando yo le enseño a estudiantes de medicina bioética junto a unos colegas y ahí hay gente religiosa conservadora pero enseñamos el principio como es todo junto se habla de cuatro principios que debe estar atado en todas estas cosas primero la no maleficiencia nunca hacer el mal exacto y estas terapias de conversión fisiológicamente y psicológicamente son dañinas siempre hacer el bien aquí no hay bien ninguno cómo vas a obligar a una persona a martirizarlo para darle una terapia que no es reconocida por nadie dónde está el bien en esto la autonomía la autonomía significa el poder de cada individuo el poder decidir sobre lo que quiera hacer con su vida con su tratamiento etcétera y la justicia donde haya justicia social haya igualdad haya equidad estos dos proyectos violentan todos los principios que yo le enseño a los estudiantes de medicina en bioética pero esto no es algo que esos grupos quieren escuchar quieren escuchar bueno podrían podrían ver la película voy y reis ya que ellos son estadistas y les gusta tanto y está basada está basada en hechos reales de este de este este hijo de un pastor bautista que lo lo sometió a terapias de conversión la última pregunta que tengo para usted profesor usted ha tratado o ha tenido ha traído el tema de estos dos proyectos en el contexto de sus clases de bioética y si lo ha hecho cuál ha sido la reacción de los estudiantes bueno verdaderamente los proyectos son relativamente recientes se ha hablado un poco del proyecto del código civil y se ha hablado también algunos colegas le han hablado a los estudiantes de esto de que esto no es una terapia médica de que esto no es ético de que un profesional de la salud no puede estar envuelto en esto y que los profesionales de la salud no pueden discriminar a la hora de darle servicios de salud a nadie por ninguna razón muy bien pues le agradezco un comentario que te quiero hacer antes de porque sé que tienes más cosas que atender yo le quiero recordar a tu público que hace unos 30 años atrás Jerry Falwell en los Estados Unidos interpretaba la Biblia para decir que los comunistas en Rusia eran los que la Biblia decía que había que perseguir hace 70 años atrás se utilizaron argumentos religiosos para el discrimen contra los negros en el sur o sea y como dijo San Agustín en un libro que escribió hace casi 1500 años cuando el que interpreta la palabra está en contra de la razón es obvio que el que la interpretó está equivocado y eso lo dijo uno de los doctores de la iglesia cristiana en el año 600 y a esta gente pues obviamente rechazan todo esto y es muy importante no caer en esa trampa de que utilicen interpretaciones acomodaticias de cualquier libro religioso para discriminar contra las personas porque eso es una historia milenaria es una historia milenaria gracias muchas por estar nosotros en Bonitas Radio profesor ya tendremos oportunidad ya tendremos oportunidad de traer al profesor porque me parece que esa argumentación de la clase de bioética de cómo se está atendiendo este tema en la universidad es parte de lo que es una función de la universidad y del profesorado que está allí sembrar en los estudiantes y en las estudiantes la semilla de la curiosidad del cuestionamiento del pensamiento crítico el pensamiento crítico así que yo creo que ese asunto de de San Agustín profesor ni Inaida Benegal Brown ni Santa Charboni lo que me van a decir es que es una calle allí en Puerta de Tierra ni Carlos Pérez seguramente así es que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el proceso y ojo a todos a todos los grupos de la sociedad civil principalmente las organizaciones feministas que se oponen al proyecto del aborto porque con lo que ocurrió en Alabama que verdad que un senado de hombres porque no había ninguna mujer aprobó el proyecto que prohíbe totalmente el aborto totalmente no hay excepción ni de violación ni de incesto así que no 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 bajen la guardia porque seguramente estas dos ilustres y honorables entre comillas representantes Tata Charboni y senadora Naila Venega se les ocurra traer lo mismo que se prohíba por completo ya veremos eso llegará a los tribunales este si no llegará a los tribunales pero ya se acabará cuando lo reten así que vamos a ver hay que ver qué pasa hay que ver qué pasa dice Lili los fundamentalistas en Estados Unidos y fundamentalistas aquí queriendo dirigir el gobierno será casualidad no es casualidad no es un problema particular de Puerto Rico y Estados Unidos ahí está Bolsonaro en Brasil ahí están los fundamentalistas en México que AMLO resbala bastante con los fundamentalistas religiosos así que no es un fenómeno exclusivo estamos como regresando al oscurantismo a la edad de piedra estamos es preocupante hoy precisamente vi por ahí en uno de los diarios digitales que una ministra de Brasil está diciendo que por favor que no permitan que las niñas vean la película de Disney Frozen porque esa película promueve que las niñas se conviertan en lesbianas eso dice esta ministra que es pastora en Brasil imagínate hasta dónde hasta dónde llega la ignorancia y el atrevimiento de estas personas de de hablar a lo loco este y ciertamente habrá feligreses tontos ignorantes que le crean claro que es lo que es lo peor hay una fíjate y ahí me voy a y aquí tuvimos un caso terrible que fue el de Candelaria el pastor que murió en la cárcel del tabernáculo en Canóvana de la fe de la fe de la fe en Canóvana que Naida Venega conoce ese caso pues Naida Venega este ajá porque porque ese caso era patético y era terrible o sea como como habían feligreses que le entregaban a sus hijas adolescentes para que el pastor tuviera relaciones con ellas y las del vigara y borrara su virginidad porque él era el enviado de Dios para eso y había gente ignorante fanática bruta porque perdónenme pero eso es gente bruta o sea alguien que le entrega la hija a un pastor para que la desvirgue porque supuestamente es el enviado de Dios hay que ser hay que ser morón para tú creer algo como eso nosotros estábamos haciendo el otro día en una conversación en la área este de Puerto Rico es una de las áreas más impactadas por el fundamentalismo religioso ahí estaba William también el que tenía las siete esposas las siete esposas sí eso es que o sea es fuerte pero esa área de Canúbana Fajardo Loiza todos esos pueblos del este de la costa Luquillo han sido Río Grande bien impactados por ese fundamentalismo y yo tengo un cuento que es un cuento en esa dirección de hacia dónde se dirige ese proceso de de indoctrinación etcétera hay unas personas que conozco con sus hijos en la playa y hay estas niñas y este este niño y las niñas le están dando al niño o sea había como una relación allí de golpes etcétera y estas personas ya le llaman la atención miren señora usted estos niños le están dando eso es maltrato y la persona le dijo estrictamente bregué con el anormal suyo y estamos hablando de mujeres fundamentalistas religiosas porque una de las niñas le dije le dijo a la persona que le llamó la atención del maltrato nosotros creemos en Dios una niña de 7 u 8 años que es lo que dice un niño o una niña lo que están diciendo sus padres lo que está diciendo el el pastor el pastor de la iglesia el cura de que estamos hablando o sea le estamos diciendo a esos niños desde ese momento que aquí no importa que si tú crees en Dios tú tienes toda la verdad y el problema es mire no es que no crea o crea en Dios es que se eduque es que haya conocimiento que pueda cuestionar el discurso del padre y que de hecho la Biblia es el mejor libro de ficción que sea escrito en el mundo en la humanidad o sea alguien en su sano juicio puede creer que un ángel cayó del cielo y preñó a María la Virgen no y hay gente que lo cree por eso pero alguien en su sano juicio por eso hago la la salvedad alguien en su sano juicio puede creer tal ficción ¿verdad? o sea yo no digo que haya unos preceptos y unos lineamientos ¿verdad? en la Biblia sobre el respeto a otros seres humanos pero si la vamos a interpretar tal cual pues mire ¿de quién se rodeó Jesucristo? de personas pobres de criminales de prostitutas a los que perdonó a los que le dijo si usted tiene fe y usted cree usted será sanado sus pecados serán perdonados pues entonces dejen que cada quien ejerza su libre albedrío y que cada quien se pudra en el infierno en su momento si usted cree en el infierno y el que vaya a salvarse pues que se salve pero no no puede ser una cosa que se imponga y mucho menos que se imponga desde el estado exacto porque por eso hay separación de iglesia y de estado y mira yo creo que en este asunto también yo creo que hay que señalar esa nuestra cultura es bien por un lado muy apegada a la salvación de la niñez y a los niños son intocables las mujeres no importan pero los niños y las niñas son intocables y hay que salvarlo pero no se supone que los salven pues mire salvenlos de una enfermedad de salud mental una de las personas que nos está escribiendo aquí dice que conoce un caso de una mujer que fue sometida a esas terapias de conversión y lo menos que padece hoy son de ataques epilépticos involuntarios bueno pero hubo una conferencia de tres personas que dieron caras valientes que fueron que dieron su testimonio de lo que padecieron de lo que sufrieron y bueno si no hay estadística pues mire ya usted tiene tres casos con uno que haya es suficiente es suficiente para decirle no al proyecto al proyecto bueno eso te quedó bien político tú te vas a lanzar tú te vas a lanzar no no me voy a lanzar debería lanzarme contigo 20 debería debería lanzarme pero pero no creo que hago un buen servicio desde verdad tratando de despertar y de y de y de concientizar y de concientizar a la gente claro cuestionar y traer información diversa y plantearla o sea y hacer análisis los politólogos y los políticos convictos no son los únicos que hacen análisis eso es allá quien los contrata este tipo de proyecto nosotros validamos ni los ni los abogados que tienen contratos con el gobierno que tienen que entonces defender ese contrato los analistas exacto aquí validamos el periodismo de análisis desde la voz de los periodistas Nolan dice somos una sociedad muy hipócrita todo es a conveniencia así mismo con adiós arrogante y con el mazo dando como la secretaria de justicia exacto pero yo le tengo otro cuento y ojalá que me estén escuchando los que casi no me dejan dormir anoche tú sabes que en este cuento de si te atacha el bonier que si no es que se va para el senado exacto va a haber una vacante en el supremo y Tomás Rivera ya se está afilando los dientes y le dijo el otro día a un grupo de jueces ¿cuál es la de Anabel? Anabel finalmente se va a retirar se tiene que retirar por la edad ok y el otro día Tomás Rivera Chatz y el caucus del PNP en el supremo hacían LOAS en un seminario de jueces y realmente un seminario de abogados donde se hablaba de los últimos diez años de la jurisprudencia en Puerto Rico de que ellos iban a nombrar el próximo o la próxima jueces pues tú sabes uno de los nombres esto no fui yo yo se los prometo esto no se los fui yo no me asustes es es de Garia Este fundamentalista religiosa abogada mira a ver si te acuerdas mira a ver si te acuerdas buscala buscala porque está por ahí es abogada pero yo misma no creía que era abogada pero obviamente pero de buena tinta porque el amigo del alma de Rivera Chat está desempleado ¿quién? ¿quién? ¿y es de esa área? Héctor Martínez no pero mira este este sí que me quiere pegar un pellón no pero Héctor Martínez está siendo chavo y yo lo sé ya tiene un socio sí y no descarta volver a la política pero pero ojo que podría 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 fue alcaldesa de las piedras Dios mío Itzamar Peña Itzamar Peña ay otra otra ¿qué tal baila? se lo vendo al coto fundamentalista religiosa eh divorciada que tuvo muchos problemas con papulismo yet eh pero yo no tengo problemas con que se ha divorciado no no yo tampoco pero pero ella sí pero pero para ser cristiana fundamentalista ella tiene problemas debería debería tenerlo aunque ellos predican enamorar en calzoncillo pero y ella tuvo muchos problemas con papulismo yet era compañero colega periodista de allá del este que fue esposo de ella fue esposo de ella ok eso y ahí hubo unos problemas y así yo me acuerdo de eso mira dice no las no así quedé yo cuando lo dijeron yo dije yo no puedo o sea no puede ser que tantas cosas nos persigan pero velen a Tata Charbonnier y velen a el exalcalde de Yauco senador porque eso viene Julia no aparece como dijo mi amigo hace un momento Julia está perdida en el espacio de Washington porque yo sé que hay unos movimientos entre Washington y Miami porque María Domínguez está en Miami representando su oficina hasta allí desde Macon en allá etcétera y la acusación debería venir de allá porque no de esa jurisdicción pero sí de Washington ok por eso pero que desde que la presenten la gente de allá bueno creo que Rosemilia parece que a mí ya está media dormida no creo que vaya esta es la muerte de broma después dicen que yo soy la mala no Milla yo creo que ella está como en la la ronda pero si hoy fíjate fíjate lo que ella hizo ella hizo hoy un servicio a la comunidad puertorriqueña si con el caso ese de fraude electrónico que nadie entendió porque hay un fraude electrónico que yo confieso que está medio difícil de entender porque yo no entiendo como la ley 20 está metida ahí entonces era por internet y son 98 millones de dólares pero lo que era era como un servicio de cosméticos de cosméticos no entiendo era dejando verdad medio difícil nadie lo entendía nadie lo entendía pero habiendo casos como el de Elías Sánchez que entonces viene que viene la jueza una de las juezas que atiende los asuntos de quiebra y a petición del gobierno y esto es lo preocupante a petición del gobierno amordazan todo lo relacionado o toda la información que Elías Sánchez pueda proveer públicamente cuando Elías Sánchez cobraba dinero público como representante del gobierno ante la junta y la junta todos sus miembros también cobran dinero público dinero que pagamos nosotros a quienes nos están pidiendo austeridad y ellos se fotutean 60 millones de dólares en mi gente así que ojo también con eso claro porque el dato y el gobierno de la transparencia pues es tan transparente que no se ve miren el gobierno de la transparencia es tan transparente que no se ve y tampoco se ven y todos son estrell perdón lo que iba a decir y ya pues obviamente mañana es otro día mañana voy a estar a las 7 de la mañana no voy a estar voy a estar con noticias con café pero como no puedo tomar café porque tengo una intervención quirúrgica por la tarde no voy a estar en buen vecino voy a estar aquí a las 7 de la mañana no se vayan o sea mañana estén pendientes porque ¿qué análisis voy a hacer mañana? lo que dijo Ricky hace 15 minutos si es que fue en vivo fue en vivo exacto no sabemos yo tengo dos alternativas o va a decir que va a retar a la junta que va a ir preso o que no va a aumentar la luz en cualquiera de los casos es mentira así es estoy de acuerdo con el compañero bueno pero antes de irme lo que quiero decirle mañana lo pueden hacer con té no puedo tomar nada nada ni un té ese sitio nada nada así que no puedo Elías Sánchez Sifonte tuvo una relación como representante del gobierno de Puerto Rico ante la junta en aquel momento también era cabildero y lo que se le está pidiendo de parte de un grupo de acreedores es que descubra todas las comunicaciones que hubo entre ese funcionario que el gobierno la juez lo acogió como un funcionario público y por eso no quiere descubrir la información y todo privilegio ejecutivo todo lo que había ahí también como privilegio abogado cliente ellos lo argumentaron como tal se acogió pero ahí lo más importante es que Elías Sánchez Sifonte se puede haber ido como representante de la junta del gobierno ante la junta y haber seguido recibiendo información mientras tenía trabajo con clientes privados de los cuales es El Cabildero las investigaciones federales están por ahí vamos a ver qué pasa por eso yo espero que a mí ya despierte ok vamos a ver si despierta no sabemos éxito nos vemos mañana a las 7 de la mañana recuerde que este programa usted lo comparte todos los live todo lo que estamos haciendo en Bonitas Radio insistiendo en que el periodismo sea la voz del análisis y de la noticia en Puerto Rico gracias por estar conmigo compañero gracias a ti por la invitación y gracias al público y seguimos como siempre éxito hasta luego